Si se puede, si se puede Vamos Si se puede, vamos de sin miedo Bueno, a ese lo absorbí fácil Uy, pase el timing Van 6 millones Punto Para y aproveche Ah, me fui a los rayos, que pendejo A mi me pasó exactamente lo mismo en la otra Se movió Atordido, atordido, atordido Contada, contada, contada 8, 10 Ya llegué a los 15 millones Pero te dan uno de 30, güey Ay, cuidado Eso es lo que me mata del anterior Se ha dado 30 millones, cabrón Me mata, me mata, me mata No, casito, casito, casito Ahí 30 millones Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muerte, puto Muerte, puto Muerte, cabrón Eso 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 Joder Si nos costó hasta el demonio A mí me salieron como 3 metros ancestrales A la ciudad, a la ciudad Todavía nos falta, nos falta pueblo todavía No 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 No